Hace más de 2.000 años, el matemático griego Heratóstenes consiguió, con la ayuda de las matemáticas, medir la circunferencia de la Tierra. Hoy se repite este experimento en el Colegio Ramiro de Maestu, de la mano de David Martín de Diego, investigador del Instituto de Ciencias Matemáticas. 75 alumnos de cuarto de primaria han intentado conocer cuál es la longitud de la circunferencia de la Tierra, armado sólo de un portaángulos, un lápiz y un papel. Nosotros estamos midiendo hoy, en el mediodía solar, el ángulo que va a hacer un palo vertical y midiendo también la longitud de su sombra. Eso nos va a permitir calcular un ángulo que junto a las mediciones que van a hacer en Francia y en Alejandría nos van a permitir calcular toda esa longitud de la circunferencia de la Tierra. Los alumnos han tenido que realizar las mediciones en el mediodía solar, en torno a las 2 del mediodía. Con esta iniciativa se pretende acercar las matemáticas a los más pequeños. Yo creo que esta es una experiencia que cuando los niños tengan que enfrentarse a problemas de triángulos, que es un ángulo que quizá puede ser aburrido para ellos, esta experiencia yo creo que la van a recordar y van a comprender la utilidad de estas técnicas. Además de Madrid, también se realizarán mediciones en Lyon y en Alejandría. El 21 de junio, tanto los alumnos del Ramiro de Maestu como los niños de Francia y Egipto participarán en una videoconferencia en la que los alumnos de las tres ciudades compartirán y comentarán sus resultados. Una actividad en la que los niños son los protagonistas. Vamos a hacer la videoconferencia con chicos de Lyon y de Alejandría y vamos a hablar un poco en inglés explicando nuestra experiencia sobre el experimento. Me ha parecido muy guay porque con un palo medir toda la tierra es impresionante. Muy chulo porque así medir todo con un lapicero solamente. Gracias al método de Eratóstenes y a la aplicación de las matemáticas que hoy consideramos elementales, los niños del Ramiro de Maestu han podido calcular de una forma muy sencilla el diámetro de toda la tierra.